El 30 de agosto de Ovinos y Caprinos con la expectativa de todos los años de colmar el galpón del área que me toca estar encargado del área Ovinos y Caprinos y Camélidos y con la expectativa de siempre de esperar por lo menos inscripciones de entre 100 y 120 reproductores Digamos que viene bien hasta el momento lo que es la participación Muchísimo más quizá de lo que podía esperar el común denominador de la gente más allá de que ustedes tenían las expectativas altas Sí, sí, viene bien, viene bien Los cabañeros siguen contentos con ganas de participar En lo que respecta a Ovinos Es una de las exposiciones más importantes para la región centro del país Digamos, no para la que es la Patagonia Pero sí para las razas que se producen acá y para las provincias que rodean a esta región o al río Cuarto Es una exposición muy importante ¿Cómo ha sido justamente la evolución con el paso de los años? Tanto de lo que refiere a producción como lo que refiere al tema de las razas Bueno, en estos 20, 25 años que estamos acá en la rural la evolución de la producción fue de la mano de las razas que participan en la exposición o bueno, la demanda del cambio de producción se vio reflejado en el área O sea, pasamos de un galpón donde había un 70% de razas laneras como Corrida, el Pampinta, Merino en su momento y muy poco Hampshire Down a revertir totalmente esa situación Hoy tenemos un 50, un 60% de Hampshire Down y razas con aumento un crecimiento importante en estos últimos años en la región centro y si querés norte del país como es Texel y Dorper son razas que desplazaron ya prácticamente a Corrida y Pampinta que te nombra o que siguen estando pero son razas muy demandadas por su producción carnicera y prolificidad ¿Por qué consideras que se terminan de esto y que quedan atrás otras razas que quizás estaban antes? Hay una cuestión climática por un lado, bueno, a la climática me refiero a que las fibras que se logran producir y las fibras de lana que se logran producir en el sur en la Patagonia en calidad son 100% mejores que las que se logran acá por una cuestión de clima y de adaptabilidad de las razas que se utilizan allá como las Merino En el caso de la provincia de Córdoba y del norte son ya razas de lana gruesa y además es lana gruesa donde la calidad es inferior el largo de mecha, el blanco y otras calificaciones que tienen y el reemplazo de la lana, de la fibra de la lana por lo sintético eso está clarísimo y además acá se logra eficazmente producir carne que en el sur no acá tenemos mejores pasturas mejores campos que en el sur donde logramos tener mayor número de cabezas por superficie y razas más eficientes a la hora de producir carne de transformar ese pasto en carne ¿Cómo es el análisis que realizan desde el área con respecto precisamente a las razas todo el sector ovino, todo el sector caprino? Yo creo que ha evolucionado bastante el comercio o la producción ovina en estos últimos 20 años ha mejorado mucho se ven más majadas en el campo y productores que están dejando de tener esa majadita de autoconsumo para lograr vender algún producto más allá del consumo seguimos teniendo el problema de la informalidad del negocio es un tema que todavía un cuello de botella que no se logra superar o cuesta superarlo pero hoy en las carnicerías de la ciudad y de los pueblos se ve el córdero se consigue el córdero carne de córdero en los supermercados también por eso ha cambiado mucho el mercado y el consumo de gente hay una duda que normalmente tiene mucha gente probablemente gente de la audiencia también y es cuando se habla de los camélidos bueno, los camélidos nos referimos a lo que es alpacas, llamas, guanacos y no sé si me estaré olvidando alguna no todos los años pero seguidamente saben venir llamas y alpacas sobre todo llamas las llamas se utiliza en la lana se consume la carne no acá en esta región y también son animales que se utilizan en las majadas para defender a las majadas son animales que está comprobado que ayuda a defender la majada de los predadores como los pumas, los perros nacen, conviven con la majada de oveja y la llama incluida ahí a ayuda de defender a la producción ¿qué análisis podés hacer en este 2023? en este año que ha sido tan difícil tan complicado ¿qué balance podés hacer hasta ahora? en esta primera parte en esta primera mitad del 2023 con respecto al área con respecto al sector y yo con respecto al sector veo que no no ha habido una mejoría en los precios con respecto a la inflación que tenemos o sea estuve viendo algunos precios de algunas razas puntuales de en Palermo que que bueno es otra otra vidriera y hicieron por ejemplo en la Catexel los mismos precios o menor a los precios que nosotros hicimos en el 2022 que ya pasó un año y desde el punto de vista productivo la carne del cordero y el precio siempre está por debajo del cerdo o de la carne de vacuna que es la competencia y digamos que en definitiva se termina consumiendo más en ese contexto de crisis se consume ayuda está en el mercado pero bueno se complica para el productor hacer un buen precio porque los costos aumentaron el valor de lo que uno produce no logra ascender como los costos y con los productos que compiten falta poquito tiempo para la la expo rural la número 89 aquí en la ciudad de Río Cuarto ¿cuáles son las expectativas personales que tenés de cara a esta expo? bueno uno empieza a medida que se va rimando a hacer todo medio de los aporones pero los nervios se acrecientan pero bueno más o menos uno está acostumbrado a esto a hacerlo en horas fuera de trabajo en cualquier momento con los chicos de la TNU juvenil con la gente que siempre acompaña siempre se suma a algún nuevo pero bueno con las expectativas de siempre y la alegría de esto es como una fiesta para nosotros por eso lo hacemos una fiesta que ha trascendido al sector ¿no? también porque hay que decir que ha trascendido a lo que es el agro y ya es una fiesta propia de la ciudad de Río Cuarto sí, yo creo que está inserto totalmente en la sociedad la ciudad de Río Cuarto y la región ya tiene asumida como que esta es una fiesta para todos donde está incluido de toda la cadena de la producción los artesanos los food trucks toda la ciudad es parte de esta exposición bueno te quiero agradecer mucho Alejandro y por último pedirte que invites a la audiencia para el próximo 30 de agosto bueno desde ya muchísimas gracias y por supuesto están todos invitados a partir del 30 de agosto las puertas están abiertas para para toda la región y la ciudadanía que quiera participar de esto muchísimas gracias la ciudad de Río Cuarto y la ciudad de Río Cuarto